Cordial saludo para toda nuestra comunidad casireña. Decirles que en este momento nos encontramos en la institución educativa Pablo Emilio Riveros, con el ánimo de llevar a cabo la socialización de este gran proyecto para la construcción del Colper. Este gran proyecto en el cual el municipio de Acacidas tuvo una gran participación y una gran incidencia con el aporte de los estudios y diseños y con el aporte de 10 mil millones de pesos para la construcción del mismo. Es una realidad del Colper. Hoy estamos muy contentos aquí en la institución educativa Pablo Emilio Riveros, brindando noticias importantes de fortalecimiento a nuestro sector educativo. Aunado a esas instalaciones, las cuales cuentan con espacios adecuados no solamente para el ejercicio académico, sino también para las actividades de aprovechamiento del tiempo libre en materia deportiva y recreacional, la Administración Municipal en el primer semestre aportó herramientas tecnológicas a todos los docentes, lo que permitió fortalecer las aulas de sistemas y también esa capacidad en cada una de las aulas para impartir sus clases. Importante también resaltar que en el segundo semestre, en conjunto con Ecopetrol, vamos a entregar el mobiliario escolar. Es así como en la vigencia 2024, la institución educativa Pablo Emilio Riveros contará tanto con estas bellas instalaciones como con una dotación completa para que nuestros estudiantes, no solamente los que están en esta vigencia, sino los que vienen a futuro, puedan ejercer este ejercicio académico como lo merecen.